Ultron ha sembrado el caos en Nueva York, anuló casi toda la tecnología y nos hizo volver a la prehistoria y creó sentinelas mecánicos para imponer su voluntad. Los Vengadores tuvieron que reaccionar rápido, así que Tony Stark recurrió a mí y a los recursos de Wakanda. Solamente un gran hombre admite que no puede solo. Luego de capturar a uno de los sentinelas de Ultron, modernizamos la tecnología y creamos mecasaurios para nuestro equipo. Los mecasaurios están listos para pelear, pero además se transforman en trajes que potencian los sorprendentes poderes que ya tiene cada héroe. Comenzamos con el mecasaurio de Tony. Este es Iron Stomper, un diseño de estegosaurio con las mismas capacidades de ataque y defensa. Luego, creamos agrada de sable para Pantera Negra. Juntos conforman un dúo veloz, pero la armadura Mech Sola potencia las temibles aptitudes de combate de T'Challa. Cuando terminamos esos dos, salimos a correr, o debería decir, a volar. Ellos son el Capitán América y Red Wing. Sam Wilson suma un par de alas a su traje y nos brinda una ventaja aérea para enfrentar a Ultron. En las alturas, se reúnen con la Capitana Marvel y Binario. Binario, un Mech con forma de Teranodon, potencia el poder de vuelo natural de Carol. Imposible pelear sin este gigante. Se trata de Hulk y Gamma Hulk, un gorila con poderes Mech y lleno de furia como Bruce. ¿Cómo se puede potenciar al dios del trueno? Con un mecasaurio poderoso, Thunder Hoof, inspirado en las adoradas cabras de Asgard. Thunder Hoof sumará su valentía para combatir junto a Thor. Y tenemos a Shang-Chi y a Dragon Scale, una versión mecanizada del famoso dragón, conocido como el Gran Protector. Armados de un doble impacto, están Groot y Rocket con su mecasaurio, Guardián. Este mech de Triceratops lanza disparos a través de sus cuernos, algo que a Rocket le fascina. Y por último, les presento a mi mecasaurio, Pantera. Como el animal, Pantera es rápido y feroz. Los mecasaurios son nuestras herramientas para salvar al mundo del robótico dominio de Ultron. Ultron y sus sentinelas custodian el territorio y acaban con sus oponentes. Pero nuestros mecasaurios no los dejarán ganar. Porque juntos vamos a lograr vencer a Ultron y a restaurar la paz en la ciudad de Nueva York. Mech Strike, activados.